Yey en un nuevo playe pulp gta5 con a cenix con viiii buen y el monstruazo mandamos y el mondonguito que pensaba que victor se iba de nada mondonguito es que victor pensaba que se iba que hacemos? nos vamos ya empieza la carrera la carrera empieza en 3 no pero que no puedo moverme me trapan 3 personas que tramposa el rius que tramposa si el rius ostras que viene por detras que llega la bestia que yo voy a comeros ostras no llego pero el vitor como ha volado tanto que el vitor va adelanto en el aire tengo un coche volador papu el coche volador deja tu volador deja tu volador ya esta con los hacks el victor ya esta con los hacks el victor que hacking oye quien esta detras de mi no se quien sera venga victor hazlo no victor a tu casa adios victor que esta primero hoy primero es el mejor jugador de igta 5 online rius si vamos contra rius si vamos contra ellos si 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 vale victor os vamos a reventar chaval bueno adios hasta luego si has llegado a ver muy primero el problema que tengo es que no he llegado allí porque victor me ha chocado claro si no he chocado ahora si llegamos ahora si llegamos ahora si llegamos llego si llego si he llegado si he llegado adios chavales os veo en la meta si claro que te bajes de mi coche gracias rius debido a la torpeza de sus compañeros los espero es este tu ídolo porque el mio si y llegue esperadme chicos por favor es un paquete gracias llego corre os quedais tenia el checkpoint hasta luego hay pelotas que no me toque las pelotas que son mias ostras vittor vittor venga hasta luego venga que eres mi compañero no vittor adios rius me cago en ti mil veces vittor venga hasta luego vittor lo tengo todo controlado que me he vuelto a caer si es que no paramos de tirarme como eres tan bueno rius soy el mejor jugador de gta5 si no seras el mejor pollo conductor el mejor pollo conductor esto es la tenis hasta luego yo pensaba que no se podía ir por ahi que había que ir por el agujero que me estaba tapando vittor se chocan voy a defenderte llego vittor llego a defenderte llego vittor sigues en mi rius mondonguito hasta luego gracias a tu casa no 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 que me adelantaba esta el caracol porque me dices caracol primera vuelta terminada no 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 vamos a por el mondongo tira el rius yo te ayudare mira por mi pollo asado con patatas fritas mmm que rico jajajaja perfecto vittor 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 estamos tournament de lo que hubo el web y la ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El primero Ha llegado el mondongo Ha llegado el mondongo ¿En serio? VAMOS Que no llego chicos Es que no llego No llego No llego No llego nunca Luego decía el de mi Luego decía el de mi Si llego Si llego Si llego He llego Cállate Ratón Me ha reventado el coche Acelix ratón No pero esperame Hasta luego Acelix ratonzuelo Hola mondongo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A tu casa ¿Haces? ¿Dónde estás Víctor? ¿En serio? Aguanta ahí un poquito No 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 Yo confiaba en Le matamos Le matamos A por él Yo cojo el rebufo Vale 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 Yo confiaba en ti Víctor Tengo su rebufo Tengo rebufo Adiós Papus Adiós 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 Que dais Si si le cojo el rebufo a Zenix Buena estrategia Buena estrategia Buena estrategia Buena estrategia Buena estrategia Buena estrategia Wuhuuu Si si Buenísima estrategia Zenix No, no No ¡Halo no! ¡Halo no! ¡Halo no! Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Que asco de gente Que los Víctor Estoy solo Qué mancos Ya voy Reus Ya voy Reus Hacemos trabajo en equipo No como vosotros Eso Hoy va que se me ha ido el coche No, no, no No, no, no No, no, no Trabajo en equipo Hasta luego fringados No, no, no No puede ser Última vuelta Última vuelta Víctor Víctor Menudo trabajo en equipo Rius Estás trabajando un montón Víctor Eres grande Drake Píame el rebufo Píame el rebufo Vámonos Ya lo tengo Cuidao, cuidado Eeeeh Ahí vale, está fácil Eeeh No Toma Jajaja Casi me rompen la venta del coche De hecho, me la ha roto Tengo que llegar a la primera Tengo que llegar Tengo que llegar a la primera No, 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 no Empecé a ver a Mindongas ¿Ves el Mindongas? Estamos aquí al lado No voy con la fiesta Reus Hay hueco, hay hueco, hay hueco Ahora cuidado aquí, ahora cuidado aquí Vamos que aquí le adelantamos Que él no sabe hablar Está planeando algo No llego, no llego No he llegado Que paquete soy No he llegado No he llegado No he llegado Y se que va de Y Y no llega No llega, no llega No llega ¿Cómo vas a llegar tú? Si yo gano tú también Si tú ganas yo también Víctor Ahora si llego Que llego, que llego No llegas He llegado Oh Víctor vamos Es que no llega soy yo Eh Vale voy a ganar Si yo gano tú ganas Tengo que ganar yo Que no que no Víctor molestame mandongo Víctor molestame mandongo Corre Corre molestame Tengo una cosa pa ti Víctor Son unas pesitas Tengo unas pesas Tengo unas pesas Ostras Ahora si mira Hasta luego Hasta luego No Gracias Víctor Gracias Víctor Te quería ayudar Si claro Me quiero ayudar Si que soy muy buen ayudante Esto es trabajo en equipo No No, no, no Me cago la leche Gracias No, Mondongo Cuidado Mondongo Gracias chicos Hoy sí, ahora sí Que gano Voy a ganar No vale ¡Victoria! ¡Que no me mancha! ¡Victoria! Pero que ha ganado ¡No puede ser! ¡No! ¡Yo sigo en la carrera chicos! Mira a Anthony ¿Dónde está? Increíble Por tu culpa ¡Date el minuto de gloria! ¡Venga va! ¡Si! ¡La prueba! Suscribiros Al canal de Riusplay Papus